Bueno, muchísimas gracias por invitarme, lo primero, y segundo por la respuesta. Tanta gente aquí, pues yo que siempre decía que no quería tener jefes, pues mira los jefes que tengo ahora mismo delante mío. Espero cumplir las expectativas, de hecho estoy convencido que en los próximos 45 minutos pues os voy a intentar transmitir lo que he aprendido en estos 16 años como profesional en la bolsa, en estos 11 años pues como amante del deporte de larga distancia. El otro día iba por Madrid y pues fue divertido, me para un taxi y voy en el taxi y me dice el taxista ¿Tú eres el de la tele? Y digo, hombre, depende, depende para qué. Y me dice, sí, sí, tú eres el de la tele, pero ¿tú qué eres? ¿De la bolsa, del deporte, astronauta, qué eres? ¿Qué eres tú? Y le digo, mire, yo me dedico a la bolsa, yo soy el de la bolsa. Todo lo demás es casualidad. Dar conferencias, el deporte, son cosas que podría dejar mañana porque son cosas que yo no he buscado en la vida, pero la bolsa no, la bolsa sí que lo busque en la vida. Y desde el 5 de abril del 1996, cuando cumplí 18 años, fui a por mi sueño. Yo tenía unas pesetitas ahorradas, 100.000 pesetas de la época, fui a Paseo de Gracia, me abrí esa cuenta de valores, compré acciones de continente, ¿os acordáis? Y fue un desastre. Fatal. Fue un auténtico desastre. Fue un auténtico desastre, pero un desastre que me fue muy bien porque me atrapó. Porque ya no se trataba de dedicarme a la bolsa, sino que se trataba de intentar recuperar mi dinero. Y entonces, pues, entendí perfectamente que tenía que aprender ese mundo. Y bueno, pues me dijeron, quizá administración y dirección de empresas es un buen camino para dedicarte a la bolsa. Pues, administración y dirección de empresas. Estuve el primer año, segundo año, y no, nada de bolsa. Entonces fui al decano y le dije, oiga, mire, llevo dos años aquí y en el programa del tercer curso no sale nada de bolsa. Y es que esto se acaba. ¿Cuándo me va a enseñar usted la bolsa? Y mi vida se ha marcado por frases. Frases que me han dicho personas en momentos muy determinados. Y el decano me dijo una de esas frases. La frase fue, la bolsa nos enseña, la bolsa es un juego. Y dije, me he equivocado. Me he equivocado. Fui a casa, fui a hablar con mis padres, conversación complicada, como otras tantas que he tenido con ellos. Y les dije, mirad, todas las horas que invierto en la bolsa, ay, perdón, en la universidad, las voy a invertir en la bolsa. Y me voy a ir cada día a paseo de gracia. Entendí perfectamente, de repente y sin saberlo y prácticamente sin quererlo, el poder de la especialización. Entendí perfectamente que si un restaurante quiere ser el número uno del mundo, pues tendrá al mejor en los postres, tendrá al mejor en los vinos y tendrá al mejor en la cocina, como es el selle de Can Roca y los hermanos Roca. Y entonces entendí perfectamente que yo, quizá, en lugar de querer saber administración y elección de empresas, pues quizá debía de saber mucho de bolsa. Y concretamente de bolsa española. Y así lo hizo. Y yo iba cada día y cada día. Y al cabo de unas semanas me vino el director de la agencia de valores, de la que yo era cliente y ya no tenía dinero, y me dijo, ¿qué haces aquí cada día tan joven con 21 años? Y le dije, mire, yo quiero trabajar aquí de lo que sea, de lo que haga falta, yo quiero aprender. Y me dijo, muy bien, si quieres aprender, mañana empiezas. Y así, de repente, estaba trabajando en mi sueño. Mi sueño hecho realidad. Cada día iba a la bolsa. Entraba yo ahí, traje, corbata, ¿eh? Fijaros ahora, ¿eh? Cómo cambia todo. Pero había hecho mi sueño realidad. Hasta que, tres años después, después de finales del 2011, un amigo, un gran amigo, propietario de la tienda que más factura de bicicletas de España, se llama ProBike, me viene y me dice, Joseph, ya no vienes con nosotros en bicicleta. Y le dije, hombre, Pedro, ¿cuándo quieres que venga con vosotros en bicicleta? Si yo trabajo 16 horas al día y duermo. 16 horas al día y duermo. Y era muy feliz. Yo estaba encantado. No quería nada más. Y entonces me dijo una frase que cambió mi vida. Y la frase fue, ¿tú eres consciente que a lo máximo, que no es a lo mínimo, sino a lo máximo que tú puedes aspirar a tu vida es a dominar un tercio de ella? Y dije, a ver, explícame. Claro, tú lo máximo que vas a poder hacer en tu vida es trabajar 8 horas, dormir 8 horas y con suerte, si queréis un promedio semanal, vas a poder obtener un tercio de la vida para ti. Y dije, ostras, ¿y esto cómo se hace? Porque claro, yo trabajo 16 horas, duermo 7 y tengo una hora del día para mí. Digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, Pedro? Me dice, es tu tarea, es tu tarea intentar encontrar esta fórmula, la que puede ser la fórmula de la felicidad. Y bueno, pues le di vueltas y vueltas y vueltas y dije, ya lo tengo. Fui a hablar con mis padres, otra conversación aún más complicada. Dije, sentaros. Dije, papás, ¿sabéis ese trabajo increíble que era el sueño de mi vida que he obtenido sin tener la carrera universitaria, que me pagan muy bien? Y mi padre, sí, sí, ¿qué? ¿Te ascienden? Digo, no, no me ascienden. Mañana lo dejo. ¿Cómo lo dejas? Estás loco. Digo, papá, voy a ser dueño de mi vida. Bueno, bueno, casi me da una hostia. ¿Cómo dueño de tu vida? Que sí, que sí. 8, 8, 8. Bueno, bueno, eso fue increíble. Increíble. Pero yo lo tenía claro. Yo estaba especializado en un trabajo, había estado tres años aprendiéndolo y realmente me veía capaz. Me veía capaz de emprender. Me veía capaz a inicios del año 2002 de algo tan fácil, ¿no? Como darme de alta de autónomo, crear mi sociedad limitada y emprender, emprender mi negocio. ¿Y por qué me vi capaz de hacerlo? Porque la bolsa me presentaba las tres variables que yo considero fundamentales para cualquier emprendedor que empieza. Y estas tres variables las he aplicado en la bolsa, las aplicamos en Where is the Limit y ahora las aplicaremos en la empresa de Fat Bikes a Grand Bikes, ¿no? Y la primera variable es inversión controlada. La bolsa te ofrece una inversión controlada, ¿eh? Al contrario de lo que mucha gente se cree, ¿no? No es que en la bolsa hay que tener dinero. No, no, para nada. Con un pequeño capital se puede crear dinero. La segunda cosa que me ofrecía la bolsa era un control de los costes fijos. Cualquier persona de esta sala con 150 euros al mes puede ser profesional de la bolsa. Es el coste de tener el software necesario para hacer operaciones bursátiles. Con lo cual yo no tenía ningún estrangulamiento financiero, ¿no? Cada mes. Y la tercera cosa, para mí muy importante, la movilidad, ¿verdad? El poder hacer operaciones de bolsa desde cualquier lugar del mundo sobre cualquier mercado del mundo. Así que, si yo cumplía estas tres variables, pues me veía capaz de desarrollar esta tarea, ¿no? Este deporte de riesgo, ¿no? Que es ser autónomo, ¿no? Es ser emprendedor. Porque la bolsa en el fondo es un mundo muy desconocido. Es un mundo que, no sé, de lo que se dice en la televisión a la realidad a veces difieren muchas cosas. La realidad es que hoy está censado que unos 9 millones de españoles tienen relación con la bolsa. Directa o indirectamente, con acciones, fondos de inversión, planes de pensiones. En un día como hoy en España se habrán negociado 5.000 millones de euros de promedio. Y en un día como hoy en Estados Unidos se van a negociar 500.000 millones de dólares. Es decir, en Estados Unidos en un día se negocia lo que en toda España en 100 días. Una barbaridad, ¿no? Claro, si entendemos un mercado de 9 millones de españoles y 5.000 millones de euros de negociación al día, obtienes enseñanzas. Y yo en 16 años de profesional en la bolsa he aprendido dos cosas de la bolsa. Dos cosas valiosísimas para cualquier faceta empresarial, incluso personal. Y la primera cosa que me ha enseñado la bolsa es la más difícil. Saber perder. El stop loss. No sabemos perder. Pero es que no sabemos perder porque nadie nos ha enseñado. La genética del ser humano es de ganar. Nunca pensamos en perder. Nunca. Es inconcebible. ¿Verdad? Si yo os digo, oye, las acciones que vais a comprar mañana de lo que sea, ¿a qué precio vais a vender perdiendo? Hostia, ¿cómo? ¿Perdiendo? ¿Vender perdiendo? Es fundamental. Para ganar en bolsa, lo más importante es saber perder. Pensar a qué nivel de pérdida estáis dispuestos a llegar. Y eso es fundamental. Si mañana abrís un negocio, ¿cuánto estáis dispuestos a perder en vuestro negocio? Porque podéis pensar que tenéis la mejor idea del mundo. Yo voy a crear una marca de bicicletas, pero quizá no vendo ni una bici. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en este negocio? Eso es fundamental que lo tengáis en cuenta. Es fundamental que tengáis la humildad de aceptar que os podéis equivocar. Es fundamental. O sea, nos encantaría acertar siempre, ¿verdad? Es que nos encantaría, pero no va a ser así. Entonces, cada vez que os equivoquéis, perder poco. Cuando ganéis, ganáis más de lo que estabais dispuestos a perder. En bolsa esto lo llamamos pérdida limitada, beneficio ilimitado. Estar dispuesto a ganar más de lo que estaba dispuesto a perder. La gente compra acciones a 10 euros. Y la acción baja, por ejemplo, a 9 euros. Baja un euro por acción. ¿A qué precio esta persona se debería empezar a plantear a vender? Imaginaros, está a 10, baja a 9, empieza a subir un poco. Pongamos que está a 9,50. ¿A qué precio le recomendaríais a esta persona empezar a vender? ¿Alguien lo sabe? A 7. Hostia. O sea, está a 10, 9, pongamos que está a 9,50. ¿A 7? Hombre, no. Imaginaros que de 10 ha bajado a 9 y de 9 llega a 10. Recupera las pérdidas. ¿Qué hace? ¿Qué le diríais? ¿Perdón? ¿Que lo aguante hasta qué precio? ¿A? No lo digo bien. 11. He oído 11. Muy bien. No, es lógico, ¿no? Si estás dispuesto a perder uno, al menos hay que estar dispuesto a ganar uno. ¿Verdad? Esto es lógica, ¿no? Pues esto, el 90% de los españoles, según el Financial Times, no lo sabe hacer. Porque 8 de los 9 millones de españoles, a lo largo de su vida, van a perder dinero en bolsa. Su saldo final va a ser de pérdida, según el Financial Times. No lo vamos a creer. Yo he dado muchos cursos y os puedo asegurar que no sé si 90%, pero un gran porcentaje no está dispuesto a perder poco. Entonces, aprender a perder poco. Es tan fácil como tener la humildad de aceptar que me puedo equivocar. La segunda cosa que me ha enseñado la bolsa en estos 16 años es a ser eficiente. Olvidaros de los horarios. Olvidaros. Los horarios no sirven para nada. Para nada. Me alegra mucho que esta frase, después de tiempo diciéndola, a veces necesitas el apoyo de alguien con más nombre, ¿no? Y el BBVA ahora va a abrir una ciudad, ¿no? Donde va a ir 6.000 de sus trabajadores y ninguno va a tener horario. Perfecto. Perfecto. Que ninguno de mis 19 trabajadores tiene horario. Tienen tareas a realizar. Encontrar la eficiencia. Encontrar la ventana de eficiencia. Encontrar en qué momento vosotros vais a poder ser competitivos. Porque al final, ¿de qué me sirve tener a mi equipo 8 horas al día en la oficina? Si hay horas del día, que no van a hacer nada. Entonces, darles la posibilidad de que ellos también lleguen al 8, 8, 8. ¿Y en qué momento, por ejemplo, es ser eficiente en la bolsa, no? ¿Cuál es la ventana de eficiencia de la bolsa? Pues muy sencilla, ¿no? El momento en el que será más fácil ganar dinero, ¿no? ¿Cuándo es más fácil ganar dinero en bolsa? Pues imaginaros que nos vamos hoy todos de fiesta, ¿no? Todos aquí, me llenamos una discoteca casi, ¿no? Imaginaros que alguno de los chicos, las chicas no lo sé, quiere ligar. ¿Este chico, cuándo tendrá más probabilidades de ligar? ¿Cuando estén los guapos o cuando no estén los guapos de la fiesta? Al principio, cuando no estén, ¿verdad? Cuando estén, pasará a ser el simpático. Ya no será el guapo, ¿verdad? Más complicado para ligar de noche. Pues, ¿quiénes son los guapos de vuestro negocio? ¿Los tenéis localizados? Yo sí. Los guapos de mi negocio son los americanos. Claro, hay unos tipos que en un día negocian 500.000 millones de dólares. ¿Y nosotros 5.000 millones? Pues ya está. Esos son los guapos. No hay discusión. ¿Qué hacen los americanos de 9 a 12 de la mañana? O la española. Dormir, ¿verdad? No están. Es muchísimo más fácil ganar dinero en bolsa por la mañana que por la tarde. Muchísimo más. Ya tengo localizada mi ventana de eficiencia. Localizar vuestra ventana de eficiencia en vuestro negocio. ¿En qué momento vais a poder dar vuestro 200%? ¿O en qué momento vuestro equipo va a poder dar ese 200%? Momentos en los que no sirven excusas, no sirven quejas, no sirven medir al médico, etc. Sin quererlo nació este, el Ultraman. ¿Cómo suena esto siempre? El Ultraman, que es una competición que sin lugar a dudas cambió mi vida. En el 2007, la primera vez que estuve en un Ultraman. Pues todo nace, toda esta afición por el deporte, porque para mí es una mera afición, una pasión, que le dedico el tiempo que mi trabajo me lo permite, pues nació en el 2003. Pues cuando acabó el verano del 2003, que a mí me gusta jugar a las palas en la playa, me gusta mucho, y se acaba el verano y claro, yo quería jugar a palas, 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 pádel. Digo, pádel, lo más parecido a las palas de playa. Me apunté a un club de pádel, conocí a dos tipos, 20 años mayores que yo. Hostia, que un día iban a correr, y un día iban en bici, nadaban, corrían en bici. Claro, hace 11 años no era tan habitual, ¿no? Yo flipaba. Y un día los paro y digo, oye, pero ¿dónde vais? ¿Qué hacéis? Y me dicen, estamos preparando un Ironman. Y digo, hostia, ¿y qué es un Ironman? 3,8 nadando, 180 en bici y 42 kilómetros corriendo en un solo día. Hostia, claro, yo pensaba, ¿estos viejos van a hacer esto? ¿Y yo voy a jugar al pádel? No puede ser. No podía ser. Yo tenía 25 años. Digo, mira, oye, si vosotros vais a ser Ironman, yo quiero ser Ironman. Porque ya solo el nombre me parecía increíble, ¿no? Y sí, sí, pues dicho y hecho. Oye, aprendí a nadar, porque claro, yo sabía hacer los 25 metros de braza de rigor. Tenía que nadar casi 4 kilómetros. La bici siempre la he llevado bien. Y el maratón. Y el 4 de julio del año 2004 me llevo a toda mi familia, bueno, un zafarrancho ahí, animación. Me acuerdo que pagué el tatuaje antes de irme para obligarme a acabar, porque dije, así no pierdo el dinero del tatuaje. Y yo, y sí, sí, y me tiro en Austria, en Klagenfurt, ¿verdad? Y después de 12 horas y media, como nunca pensaba que un ser humano podía sufrir, crucé esa línea de meta. Y dije, hostia, ya verás ahora para pasar algo. Y lo que pasó es que me dió una medalla tan fea. Dije, hostia, que soy Ironman, ¿cuál? Algo más. Y no había nada más. Nada más. Y pensé, hostia, que decir, 9 meses, la pasta que me he gastado, lo que he sufrido. Digo, ¿algo más ha de haber? ¿Qué más hay? Y entonces ya después, en la hora de la cena, entendí perfectamente lo que había, ¿no? Entendí perfectamente que me marqué un objetivo. Fui constante durante 9 meses. Y sobre todo, había creído que era capaz de conseguirlo. Dentro de mi inconsciencia, nunca había hecho un triatlón, nunca había nadado con 2.000 tíos que me daban hostias por todos lados. Nunca había hecho nada de esto. Pero yo me creía que era capaz de conseguirlo. Entonces entendí que si la empresa era constante, me marcaba un objetivo y realmente creía que era capaz de conseguirlo. Oye, pues prácticamente podíamos conseguir cualquier cosa. Y si no, teníamos que agotar todos los recursos para decir que no era posible. Claro, son dos mundos, ¿verdad? El deporte, la bolsa, son dos mundos diferentes. Y hay gente que a veces me viene y me dice, ¿y tú por qué estás aquí? Y digo, pues no lo sé por qué estoy aquí. Digo, pero si os tuviera que decir algo, si os tuviera que decir un motivo por el cual estoy aquí, es este. Es por el tatuaje. Si no llevara tatuajes, yo no estaría aquí. Y estoy convencido, absolutamente convencido. Sin quererlo, sin quererlo, el tatuarme la mano derecha en el año 2006 hizo que esta combinación, que ya de por sí es rara, ¿verdad? Hay gente que se dedica a la bolsa, ¿verdad? Hay gente que se dedica al deporte. ¿Hay gente que se dedica al deporte a la bolsa? Poca, poca. Pero, ¿hay alguien que se dedique al deporte a la bolsa y vaya con esta pinta? No. No hay. Hay uno. Hay uno. Y no es con los años entendido que quizá no has de tener o no has de ser el mejor. Quizás de ser único. Quizá vosotros podéis comercializar un producto que no tiene por qué ser el mejor, pero quizá de ser único. Porque eso tendréis detractores y seguidores. Pero seréis inconfundibles. ¿Podéis ofrecer esto a vuestro cliente? ¿Podéis crear un producto, algo que sea único, que no caduque en el tiempo? Darle una vuelta. Darle una vuelta. Fijaros que incluso los mejores, ¿verdad? Rafa Nadal. 70 victorias, 2 derrotas en Roland Garros. Nadal está acabado. Hostia, no me jodas, tío. Es que ha ganado 9 veces Roland Garros. Pero la debilidad de la mente del ser humano es tremenda. Es tremenda. Así que vosotros podéis tener el mejor producto del mundo, pero como algún día falléis, os van a machacar. El deporte me ha enseñado a contestar 4 preguntas. Y la primera es esta. ¿Cómo se corren 100 kilómetros? ¿Cómo se corren? De aquí a Valencia hay 70, ¿no? Más o menos. Pues pasamos Valencia. ¡Qué pereza, eh! ¡Qué pereza, ¿verdad? Cuando en el trabajo nos plantean objetivos que hemos hecho, pero de entrada lo que pensamos es qué pereza. Pues yo he corrido 100 kilómetros. En teoría, pues, bueno, más rápido, más lento los hago. Pero la verdad es que pasamos Valencia. O sea, qué pereza, ¿eh? Qué pereza, ¿verdad? Cuando en el trabajo nos plantean objetivos que hemos hecho, pero de entrada lo que pensamos es qué pereza. Pues yo he corrido 100 kilómetros. En teoría, pues, bueno, por más rápido, más lento los hago. Pero la primera reacción de la mente es qué pereza. Te van a doler las piernas, vas a tener problemas de estómago, vas a coger calambres con este calor. Algo te va a pasar. Y en la empresa es lo mismo. Nosotros hemos sido capaces de vender 100. Hemos sido capaces de captar 30 clientes. Pero si nuestro jefe o nosotros mismos nos planteamos el mismo objetivo, la primera reacción nuestra o de nuestro equipo va a ser de pereza. Si tenemos un equipo, hay que engañarlo. Y si nosotros somos el equipo, nos hemos de engañar. Y eso lo entendí perfectamente la primera vez que me fui al Maratón de Sables. La misma historia. Un día me voy corriendo por la montaña de Coiserola, tranquilamente, en el año 2005. Hostia, ahí me encuentro a tres tipos con la mochila, los bidones, la gorra del Sáhara. Dije, hostia, lo de preguntar. Digo, ¿dónde vais? Nos vamos a la Maratón de Sables. Digo, ¿y qué es eso? 250 kilómetros por el Sáhara en seis etapas. ¿Vosotros? Sí, pues voy. Y me fui con ellos. No los conocía de nada y me apunté con ellos y me fui ahí, a la guerra. La carrera más dura de mi vida. Lo más duro que he hecho en mi vida. Lo jodido es que he vuelto tres veces más. Pero es terrorífico. O sea, si alguna vez se la recomendáis a alguien, es que no le queréis nada. Pero yo os la recomiendo a todos. Es una experiencia personal increíble. Y bien, la Maratón de Sables, la peculiaridad que tiene es que es una semana de supervivencia en el Sáhara. Te has de llevar todo. La comida, si te quieres cambiar de ropa, el saco de dormir. Todo excepto el agua. Lo que no llevas el primer día, no comes. Lo que no llevas, no te cambias. No te cambias. Básicamente, no te cambias en una semana. Y bien, la Maratón de Sables siempre se caracteriza porque el cuarto día es la etapa más larga. Y en esa edición era 32, 35, 38 kilómetros. Y la cuarta etapa, 70 kilómetros. Eso dije yo. Dije, hostia, 70 kilómetros. Yo en el 2006 no había corrido 70 kilómetros. Vaya, yo creo que ni en una semana. Y los tenía que correr en un día por el desierto. Y dije, ¿cómo lo hago? Digo, mira, cogí el libro de ruta y vi que había siete avituallamientos. Y entonces ya empecé a fraccionarme las cosas. Empecé a dividirme las cosas. Pero vi claro que algo iba mal. Porque claro, 70 kilómetros, siete avituallamientos son 10 kilómetros. Y era demasiado porque 10 kilómetros en el Sáhara se va muy lento. Entonces entendí perfectamente, primero, que no debía de pensar en la totalidad de un objetivo. Y segundo, que el dividirme ese objetivo debía de ser en pequeñas fracciones. En 15 minutos. Porque a mí siempre me han gustado mucho los relojes. Y yo en la maratón de sables cogí una hora y la dividí en cuatro partes. Y un minuto antes de la salida dije, mira, estos mil tipos que hay detrás, que se creen que van a correr 70 kilómetros, están equivocados. Lo que va a pasar de verdad es que vais a correr 15 minutos. ¿15 minutos? ¿Verdad que podemos correr 15 minutos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien. O sea, ya, ya, ya. Sí que podemos. Más rápido, más lento. No hay que ser campeón del mundo de 15 minutos. Pero ya no son 70 kilómetros. ¿Verdad? 70 kilómetros. Pero 15 minutos sí. Y bueno, yo empecé a correr. Y empecé. Hasta que llegó el primer problema. 15 minutos. Dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y claro, lo que entendí de entrada es lo que no tenía que hacer. Que es lo que hace el humano cuando consigue algo. Que es que quiere más. ¿Verdad? ¿Conseguimos algo? Queremos más. ¿Conseguimos 10 clientes? Queremos 15. ¿Facturamos 100? El año que viene 110. Error. En el Sahara no hay nada. Nada de nada. Y es increíble. Miras allá, no hay nada. Miras allá, no hay nada. No hay nada. Entonces, si yo realmente quería engañar a mis piernas, lo que debía de hacer era valorarme. Valorar el capital humano. Darme un premio. Beber agua. Es la hostia. Ver agua en el Sahara a 50 grados es la ley. Y dije, pues ya lo tengo. Si corro 15 minutos, bebo agua. Y si corro 15 más, bebo agua y como un poco. Si corro 15 más, bebo agua. Y si corro 15 más, como y bebo. Y así, sucesivamente, conseguí acabar esos 70 kilómetros. Porque lo que entendí de esa maratón de sables es que hacer las cosas bien no es lo normal. ¿Verdad? Y estamos en una sociedad que se considera que hacer las cosas bien es lo normal. Y eso es un error. Si queréis tener a vuestro equipo motivado, tenéis que valorar el capital humano. Valorar al equipo. Y valorar al equipo no quiere decir regalar. Valorar al equipo quiere decir hablar. Hablar. ¿Qué bien has organizado este evento? ¿Qué bien has conseguido este cliente? ¿Qué bien has definido esa estrategia? Hablar con vuestro equipo. Hablar con vuestra gente. Porque si tenéis un equipo motivado, vais a ir todos mucho más hacia arriba. Valorar a la gente. Tener confianza en vuestros compañeros. Aprender a delegar. Aprender a delegar. Cualquier persona que quiera crear una PyME o sea autónomo, tiene la oportunidad de su vida, de ser dueño de su vida. Pero jamás lo va a conseguir si no sabe delegar. Jamás. Jamás. Si no sois capaces de delegar, vais a ser esclavos de vuestra empresa 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tenéis un equipo, confiáis en vuestro equipo, delegáis en vuestro equipo, vais a poder conseguir esa regla de 8-8-8. Y delegar no es dejadez. Yo si me voy una semana de carrera por Sudáfrica, mi equipo no piensa, hostia, este tío se pira, vaya morro. No, mi equipo piensa, hostia, qué bien. Confía en mi talento, confía que la empresa va a ir igual de bien, esté o no esté él presente, y eso les motiva a ir a trabajar. Así que aprender a delegar y conseguiréis ser dueños de vuestra vida. La segunda cosa que me ha enseñado el deporte, a creer en uno mismo. Todos, todos de aquí, yo nos conozco, pero a todos nos une una cosa. Que todos somos muy buenos en hacer una cosa bien. Una. ¿Sí o no? ¿Todo el mundo aquí sabe hacer algo muy bien? ¿Sí o no? Coño, sí, ¿no? Yo no os voy a examinar, estáis todos aprobados. Pero todo el mundo sabe hacer una cosa muy bien. Yo soy muy bueno comprando barato y vendiendo caro. Muy bueno. Muy bueno. En nada más. No sé hacer nada más. Pero es muy importante que confiéis en lo que sois muy buenos. En vuestro talento, en lo que realmente, algo que jamás se os va a olvidar. Y eso es fundamental. Fundamental para alcanzar objetivos. Visualizar el objetivo. Visualizar. Una Titan Desert, por ejemplo, se acaba empezando por creer que puedo acabarla. Visualizar las cosas. Cuando vayáis a un cliente, pensar que vais a captar ese cliente. Visualizar. Salir de casa y hablar. Voy a captarlo, voy a captarlo, voy a captarlo. Un pequeño ejercicio de tres segundos. Tres. Mirar a vuestro alrededor cuántas cosas, elementos de color negro veis. A ver cuántas sois capaces de ver. De negro. Uno, dos y tres. ¿Cuántas cosas de color rojo habéis visto? ¿No os habéis fijado? Porque solo visualizabais cosas de color negro. Pues imaginaros si vais a un cliente visualizando que no lo vas a conseguir. Es que no lo vas a conseguir. ¿Tú te comprarías lo que vendes? ¿Te lo comprarías? Porque claro, si tú no te compras lo que vendes, si tú quieres ser prescriptor de un producto, el primer paso es comprarte ese producto. ¿De acuerdo? Así que visualizar, creer en vosotros mismos y podréis alcanzar prácticamente cualquier objetivo. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Aprender. Analicemos los errores. Que cada vez que nos equivoquemos no sea mala suerte. Mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte, me espiran, me vigilan, tal. No. En bolsa nos equivocamos muchas veces. Stop loss y analizamos por qué nos hemos equivocado. Si aprendemos de cada error, como dice Ralph Nader, tu mejor maestro es tu último error. Pero aprendamos de ellos. No hay que equivocarse muchas veces. No, no, eso de los americanos, que no sé qué, del fracaso. No, no, no. Ojalá salga bien a la primera. Pero si sale mal, aprendamos por qué nos hemos equivocado. Empresarialmente, desde el año 2002 hasta el día de hoy, pues ya 13 años, he tenido problemas con dos palabras. Y la primera palabra que me ha traído muchísimos problemas es la palabra éxito. Siempre que he pensado que era el rey del mambo en cualquier faceta profesional, bam, colleja. He perdido. Me he relajado y he perdido. Mucho cuidado con el éxito. Mucho cuidado. Pequeño ejercicio. ¿Cuánta gente de la sala tiene un terminal Nokia? ¿Un Nokia? Uno, dos, tres, alguien más, por ahí cuatro, cinco, seis, pongamos diez, no sé, seguro que me dejó alguien. Se me han dicho que hay unas 500 personas. Si hubiéramos hecho esta pregunta hace cinco años, hubiéramos levantado la mano todos. Todos. Porque Nokia era líder mundial. Era líder mundial. Nokia tenía un terminal que la batería duraba, no sé, dos o tres días. Lo tirabas al suelo y no se rompía. Es que era increíble, ¿no? Claro. Y de repente salen los smartphones, ¿no? Y claro, yo me imagino que Nokia debía pensar, a ver, yo soy líder mundial. ¿Quién se va a comprar un terminal que la batería dura cinco horas? ¿Quién se va a comprar un terminal que se cae una vez al suelo y se rompe la pantalla? Hostia, ¿y el mercado se lo compró? Nokia no existe. Nokia no existe porque vuestros Nokia ya no son de Nokia. Son de Microsoft. Microsoft, si esto le ha pasado a Nokia, ¿qué nos puede pasar a nuestra empresa? Entonces, hemos de estar satisfechos de las cosas bien hechas, pero es muy importante que escuchemos las tendencias del mercado. Es muy importante que no nos relajemos. Y por supuesto, hemos de eliminar esta palabra. El fracaso no existe. Por supuesto, vamos a tener baches, vamos a tener problemas, aprendamos de los problemas. Y es muy importante que si tenéis un grave problema, si vosotros os habíais marcado un objetivo con gran ilusión y no lo habéis conseguido, lo más importante es que os marquéis un objetivo cuanto antes mejor. Y un objetivo que sea fácilmente alcanzable. Un objetivo que al alcanzarlo os genere tal confianza que quizá algún día os animéis a volver a atacar ese objetivo que tanto se os ha resistido. Pero no perdáis mucho tiempo lamentándoos. Cuanto más tiempo perdáis en lamentarse, en qué hubiera pasado si, si hubiera hecho esto, cuanto más tiempo tardéis en marcaros nuevos objetivos, más os va a costar salir de este bache. Muy importante, objetivos inmediatos. La tercera cosa que me ha enseñado el deporte, que hay que explicar las cosas. Al final podéis tener la mejor empresa, la mejor idea, podéis ser los mejores en lo que sea. Si la gente no lo sabe, no existe. Explicar las cosas. Y yo he usado siempre canales de comunicación, como puede ser la web, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y después de toda esta vorágine, que es ahora las redes sociales, ¿qué he aprendido yo o qué aprendo? Hoy con 475.000 seguidores, ¿qué aprendo? ¿Qué enseñanzas te dan las redes sociales? Bueno, lo primero que he aprendido las redes sociales es que es fundamental el trato al cliente. Es decir, si vuestra empresa está en redes sociales, tenéis que tratar exquisitamente a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona antes se quejaba. Ahora esa persona se queja, pone un tuit, pone un post en Facebook, incluso una foto de vuestra empresa en Instagram. Entonces, si no vais a tener la capacidad de tratar de manera exquisita a ese cliente, vuestra empresa no ha de estar en redes sociales. Nosotros, por ejemplo, como Where is the Limit, si algún pedido tarda más tiempo de la cuenta, pues la gente se queja. Y no se queja a nosotros, no, no, se queja en el Twitter, en Facebook, lo que sea. Entonces, es fundamental que entendáis que ahora el cliente no es que sea importante, es que es mucho más que importante, porque nos puede machacar la imagen de marca. La segunda cosa que he aprendido en las redes sociales es que, a ver, como lo digo, bueno, está lleno de cabronazos. Y la crítica destructiva jamás ha de afectar vuestro talento. Yo hice un estudio hace un tiempo a una consultora y les pedí que me analizaran qué porcentaje de comentarios en las redes eran de odio. No de que me cae normal, no, de odio. Gilipollas, tatua de mierda, catalán cabrón, especulador de mierda, cualquier cosa de estas. Y salió del 3 al 5%, depende de la red social. Bueno, pues del 3 al 5% implica que si tienes 100 seguidores, te odian de 3 a 5. Bueno, está bien, ¿verdad? 470.000. Te odian de 14.500 a 22.500. Hostia, eso es un pueblo grande ya. Eso ya, sado masoquismo, ¿eh? Bueno, pero aún así estoy dispuesto, digo, aún creo que tiene más cosas positivas que negativas. Pero, ¿vosotros estáis capacitados? ¿Os apetece? ¿Os apetece soportar esto? ¿Os apetece? Porque si de alguna manera va a afectar a vuestro talento, no estáis presentes. No puede hacer dudaros de vuestra empresa, de vuestra estrategia, de vuestra imagen, de lo que sea. Entonces, valorad realmente si tenéis que estar en las redes sociales. Y por último, las redes sociales me han enseñado la importancia de la respuesta. Si vosotros no vais a tener capacidad de respuesta como empresa, no estáis en una red social. Porque si alguien entra en vuestra empresa y os pregunta algo, esta persona quiere que le contestéis. En las redes sociales lo mismo, porque si no vais a tener un potencial cliente descontento. Más allá de las redes sociales, yo creo mucho en las aplicaciones móviles. Creo muchísimo. Porque para mí todo el tema del ordenador se ha acabado. Se ha acabado. ¿Tenéis la capacidad de que en vuestro negocio podéis ofrecerles al consumidor final vuestro producto? Que en tres o cuatro golpes de ratón puedan comprar ese producto. ¿Tenéis esa capacidad? Mirar a ver si es posible que entre un cliente y con cuatro golpes de dedo pueda apuntarse a un curso de bolsa, pueda comprar un libro, pueda incluso comprar una camiseta de más que positivo, lo que sea. Porque la gente ya no tiene tiempo de ir al ordenador, ya no tiene tiempo. La gente está esperando, está en una conferencia o lo que sea y usa el móvil o la tablet. Es muy importante las aplicaciones porque aplica al máximo exponente la regla de la bolsa. Perdón, perdón, pérdida limitada es una inversión inicial, beneficio ilimitado. Ahora mismo hay 100.000 personas que tienen esta aplicación, ya sea para Android o Apple Store. Las redes sociales son importantes y con buen uso nos pueden facilitar muchas cosas. Antes lo comentábamos, esto hubiera sido imposible hace unos años, ¿verdad? Pues gracias a las redes sociales y a la comunicación con vosotros ha sido posible, ¿no? Pero sobre todo el trato con la gente. No puede ser que actuéis diferente en redes sociales cuando veis a las personas cara a cara. Al final lo que le va a quedar a la persona es el cara a cara. No puede ser que seáis extrovertidos en redes sociales y luego cara a cara seáis tímidos. No puede ser, eso va muy en contra vuestra. Porque como dice esta frase, Twitter nos hace creer que somos inteligentes. Instagram nos hace creer que somos buenos fotógrafos. Y Facebook hasta nos hace creer que tenemos amigos, ¿verdad? El despertar va a ser durísimo. Y la última cosa que me enseña el deporte antes de abrir el turno de preguntas es a contestar esta pregunta. Que seguro que a algunos de vosotros sonará esta anécdota, pero yo no me canso de explicarla. ¿Puede una persona con sobrepeso atravesar los Alpes corriendo? Pues sí, pues yo pensaba que no. Bueno, yo tenía claro que no. Yo tenía clarísimo que no, que no. Y todo nace cuando me llama el redactor jefe del diario Marca, que además es que me llamó ayer para otra. Pero me dice, por parejas no va a ser, ¿eh? Dije, ya vale. Y me llama el redactor jefe del diario Marca y me dice, Joseph, que me han invitado a una carrera 270 kilómetros en 7 días. Empezamos en Alemania, pasamos en Austria, vamos a Suiza y acabamos en Italia. Todo por parejas. Siempre juntos. Claro, yo estaba en el teléfono flipando. Digo, hostia, Palomar, tío. Digo, mira, yo no sé si el ángulo de la foto que tienes en el Marca es malo. Pero yo te veo fuera de forma, tío. Yo no te veo como para correr 270 kilómetros una semana. Y no sé, hombre, yo no es que sea muy bueno corriendo, pero es que está muy descompensado esto. Yo no lo acabo de ver. Hostia, Joseph, tío, esto es en septiembre, estamos en enero, tal. Yo me comprometo a entrenarme. Dice, cada día te sacaré en el Marca durante una semana. Dije, cada día. Dice, cada día. Digo, pues venga, vamos para allá, ¿no? Retorno a los patrocinadores, todo esto. Muy bien. Y sí, sí, oye, Palomar vive en Madrid. Vive en Madrid. Yo vivo en Barcelona. Y no nos veíamos. La verdad que los dos de bólido. Y íbamos hablando. Y la realidad me la encontré. En septiembre, cuando se abre las puertas del aeropuerto de Múnich, y veo al Palomar, fuera de forma totalmente. Digo, hostia, tío. ¿Qué has hecho, tío? Pero si no has entrenado una mierda. ¿Qué has hecho? Hostia, Joseph, mucho trabajo en la redacción, tío, no he podido. Pero he corrido, tengo un carril bici delante de casa, ¿verdad? Como este que tenéis para ir a la playa. Y he corrido por ahí, digo, a ver, Palomar, tío. Empezamos en Alemania y acabamos en Italia. ¿Qué carril bici nos vamos a encontrar, tío? ¿Qué carril bici? Estaba de los nervios. Además, volvía de un Ultraman. Yo pensaba que me iba de vacaciones y ya vi enseguida que no me iba de vacaciones. Bueno, tío, tira para adelante, tira para adelante, vamos para adelante. Primera etapa, 30 kilómetros. Arrancamos, ¿no? Dos mil metros, paisajes increíbles y misterios de la vida. De las 220 parejas, Palomar y Ahram, 110, justo en la mitad. Digo, coño, Palomar, pues no está tan mal, tío. Digo, yo pensaba que esto iba a ser peor. Dice, Joseph, estoy un poco cansado, tío. Dice, a ver cómo me levanto mañana, a ver cómo me levanto mañana. Y como os podéis imaginar, alguien que no corre por los Alpes, bueno, con todo lo que representa correr por montaña, que muscularmente, pues es exigente. Al día siguiente, 5 de la mañana, Palomar destrozado. Destrozado. Joseph, es que no me puedo ni levantar a mearro. Es que no puedo más. A ver, Palomar, tío, va. Joseph, abandonamos. No, 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 quieto, quieto. Mira, Palomar, son las 5, tío. Yo estoy vestido. Tú tienes dos horas. Esto empieza a las 7. Tómate tu tiempo, tío. Tú te vistes, desayunas tranquilamente y empezamos. Y en el momento que tú me digas basta, paramos. Yo tenía un plan B, pero tenía que sacarlo de la cama. Y bueno, pues nada, consigo sacarlo de la cama, partimos, empieza la etapa 2. Y nuestro enemigo real, ¿cuál era? El fuera de control. Pues que no podíamos estar 24 horas en la montaña. Teníamos que cumplir un tiempo. Y el primer fuera de control del segundo día eran 3 horas. Palomar y Ajram, últimos clasificados en nuestro sitio. 2,58. Y yo dije, eso, eso, eso fue. Y dije, bueno, pues ya estamos aquí, Palomar. Dice, ya, ya, abandonamos. Digo, no, no, mira. Digo, ¿sabes eso que te he dicho antes que íbamos a abandonar cuando tú quisieras? Pues era mentira. Digo, mira, tío, siéntate. Siéntate en la piedra. ¿Ves esa piedra? Siéntate ahí, que te va a explicar una cosa. Digo, pero déjame acabar, Palomar, déjame acabar. Digo, mira, tío. He traído una cuerda, ¿lo veis? Yo me engancho en mi mochila, te engancho a ti y te arrastro, te arrastro, tío. Y me dice, hostia, tío, pero ¿cómo me vas a arrastrar, tío? Si va a parecer que vas con un llavero. Digo, Palomar, tío. Digo, mira, es que la película es muy sencilla. Digo, mira, vamos los últimos. No nos ve nadie. Queda uno, que es el que quita las banderitas y nos va a hacer fotos. Entonces hay que documentarlo. Digo, tú tranquilo, que esto, ¿a quién se lo voy a explicar yo? Yo no se lo voy a explicar nunca a nadie. Digo, tío, hay que acabar esto como sea, como sea. No, no, Joseph, tío, que no, que no, que qué humillación, la cuerda, tal. Digo, Palomar, tío, tú sabes la cara que van a meter en el diario Ash cuando se enteren que el del mar que abandona el segundo día. Dice, cabronazo, dame la cuerda. Y le di la cuerda, ¿no? Al final, terapia de shock, ¿verdad? Es que hay que ir a donde duele, ¿no? Y le di la cuerda y acabamos, acabamos esa carrera increíble. Pasamos el día dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. 55 horas enganchado el Palomar una cuerda. Fue la hostia, fue increíble, increíble. Y bueno, más allá, ¿verdad?, de cómo él concluyó su última crónica del marca, que están colgadas en Google, si os apetece, os hace gracia leerlas. Bueno, pues, la última crónica, el último día, pues, Josef, pero Palomar dijo, Josef empezó siendo mi compañero, claro, yo. Éramos dos colegas que nos íbamos a los Alpes, como ahora, que me dice que nos vamos a los Dolomitas en bici. Digo, a ver la que me día. Pasé a ser su madre, pues, digo, Palomar, no es el momento de adelgazarse, no comía. Digo, Palomar, quince minutos comer, quince minutos beber. Y le iba dando de comer y de beber, de comer, increíble. Pasé a ser su jefe, porque, bueno, le tenía que poner firme, y acabé siendo su hermano. Somos súper amigos, después de seis años, pues, la verdad que es una historia. A ver, no cada día se tiene a un tío cincuenta y cinco horas enganchado a una cuerda. Como mínimo, acabas siendo su hermano. Y más allá de esta anécdota deportiva, que fue súper entrañable, obtuve una enseñanza empresarial de por vida. Porque entendí perfectamente las dos figuras que siempre hay en un equipo. La figura del líder, la figura de gente que no se siente tan fuerte. Podéis encontraros esta situación prácticamente, cualquier situación empresarial que os encontréis. ¿Qué hacer en cada situación? Si vosotros sois el menos fuerte, aquella persona que entra en un ambiente profesional, donde hay gente muy buena, que os podéis sentir intimidados, incluso dudar de vuestro talento, vosotros tenéis que ofrecer compromiso. Tenéis que dar vuestro cien por cien. No os tenéis que quejar. Solo tenéis que dar el cien por cien, porque la parte fuerte lo va a percibir. No os va a pedir más de vuestro cien por cien. Así que podéis estar muy tranquilos, rendir, porque siempre vais a tener la parte comprensiva del líder. Pero si sois el líder, sois quien tiráis la cuerda, eso es mucho más difícil. Porque debéis de gestionar dos cosas. Y una es muy importante. Tenéis que gestionar perfectamente cuál es el cien por cien de vuestro equipo. Porque no les podéis pedir más. No les podéis pedir más del cien por cien reiteradamente. Porque si reiteradamente pedís cosas que vuestro equipo no puede dar, lo que vosotros pensáis que es motivación, se convierte en frustración. Yo a Palomar le podía pedir que andara. Pero si en lugar de andar le llego a pedir, corre, 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 esta frustración le hubiera llevado a abandonar. Él me hubiera dicho, oye tío, yo no puedo correr, me voy para casa. Así que localizar el cien por cien y pedir el cien por cien a vuestro equipo. Y la segunda cosa que tenéis que gestionar muy bien es la humildad. Porque claro, vosotros sabéis perfectamente que solos iríais más rápido. Pero no podéis. No podéis iros solos. Tenéis que bajar algún peldaño el nivel de esfuerzo para que vuestro equipo se sienta arropado. Y de esta manera entenderéis perfectamente, como yo entendí en ese septiembre del 2009, que la suma de un equipo siempre será superior a la suma de las individualidades. Porque si cada uno hubiera ido por su lado, uno hubiera acabado y el otro no. Trabajando en equipo, quedamos los últimos, pero hubo 60 equipos que no acabaron. Y entendimos perfectamente que eso fue nuestra gran victoria. Palomar, vaya, nos demostró y me demuestra y el tío no escarmienta y me quiere volver a demostrar que en la vida, si te marcas un objetivo, eres constante y crees que eres capaz de conseguirlo, no tienes límites. Así que estoy seguro que vosotros tampoco vais a tener límites. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, mi nombre es Carolina, no conocía a Josef, lo he conocido, me he hecho una foto antes con él, pura admiración, porque una amiga me ha hablado muy bien de él. Ahora ya conozco tu vida, tío. Por favor, que alguien le dé agua, que ha estado un montón de minutos hablando y tiene que tener la boca súper seca. Gracias. Un poquito de agua iría bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Estas preguntas son fáciles, bien, me gusta, me gusta. Podemos seguir en esta línea. Nos faltan brazos, creo que no... Venga, venga, por favor, el micrófono a esta persona de aquí. No sé si se podría subir el audio de ese micro, porque no lo oigo muy bien. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una, próximo reto deportivo y segunda, ¿crees que se puede salir, Grecia, ¿crees que puede salir de la Unión Europea? Es que no lo he oído, de verdad. Te pregunto si crees que un país de la Unión Europea, en este caso, la actualidad, Grecia, si puede salir de la Unión Europea, si es viable. Espera, repite la segunda, porque ahora te he estado... Perdón, es que no lo oigo. Sí, no, no, dos preguntas. La primera, próximo reto deportivo y la segunda, si crees que la situación actual, un país de la Unión Europea, Grecia, sí se puede salir del euro. Perfecto. Y si lo subís un poco más, luego mejor. El próximo, más que reto, yo estoy ahora en la fase de carreras, competiciones deportivas. Voy a estar con Palomar, vamos a hacer una historia en bici, se llama la Outroute, que es desde Ginebra a Venecia, en bici, subiendo todos los puertos así chulos de los Dolomitas. Y luego, como competición pura y dura, voy a repetir en categoría dúo, de dos personas, la Madrid-Lisboa en septiembre. Así como las cosas más inmediatas. Si Grecia se puede salir de esta, depende de los griegos. Es que los griegos quieran estar o no en el euro. O sea, al final, o sea, yo personalmente creo que si Grecia sale del euro, es malo para ellos, pero no es malo para Europa. Imaginemos que tenemos una empresa de mil trabajadores y tenemos que, para evitar que cierre la empresa, hemos de despedir a 15. O sea, es una putada echar a 15 personas, pero no es el fin de la empresa. ¿No? Pues Grecia representa el 1,5% del Producto Interior Bruto griego, europeo, europeo, perdón. Entonces, sería, gracias, sería una pena para Grecia, pero no es una pena para Europa. Entonces, yo creo que a corto plazo habría una devaluación muy fuerte de su moneda, del tracma. En el largo plazo, aquellas empresas o personas que hayan conseguido subsistir, pues tendrían una gran ventaja, porque al tener una moneda tan débil, pues la capacidad exportadora de turismo sería muy positiva, pero serían unos años durísimos para ellos. Por allí tenemos. Hola, yo quería preguntar, bueno, yo también soy corredora de montaña de Ustratre, y te cargas de 100 kilómetros. Y quería preguntarte cuántas horas entrenas a la semana y cómo te hidratas, porque el tema de las hidrotónicas con los calambres, pues un poquito yo mal y eso también. Muy bien. Entonces, es... O sea, cómo entreno y cómo me hidrato, ¿no? Sí, cuántas horas, cuántas horas entrenas a la semana y cómo te hidratas. Vale, igual estoy sordo yo, o sea, claro, cuántas horas, depende, ahora, por ejemplo, estoy volviendo a entrenar bastante y esta semana, que será una semana así buena, unas 20 horas de entreno. Semanas de menos, pues serán de 10, y semanas de más, de 28, pero más o menos estaremos entre 10 y 28. ¿Cómo me hidrato? pues, para, por ejemplo, a Transvulcania, que fue una carrera de 75 kilómetros, cada hora bebía 700 mililitros de bebida isotónica. O sea, el agua no sirve, esto no sirve para nada si has de hacer deporte, o sea, porque la primera hora sí, pero luego necesitas sales, ¿eh? y luego a mí me dan muy bien unos viales de magnesio, por ejemplo. Me dan muy bien. A ver. Por allí, por favor. Sí, yo quería preguntarte cómo se termina un Ironman. ¿Cómo se termina un Ironman? Pues, mira, primero, hay que nadar un poco, luego hay que pedalear un poco, y luego hay que correr un poco. Sumar los tres pocos, hacen un mucho, ¿verdad? Y sobre todo, pues, teniendo el respeto a la distancia, teniendo ganas de hacer un Ironman, haciéndolo porque lo haces por ti y no para los demás, que esto es mal de las redes sociales, ¿verdad? Y sobre todo, con muchas, que te apetezca mucho, porque son muchas horas de sufrimiento en el entrenamiento, no el día del Ironman en cuestión, sino que tú entrenarás muchas horas, muchos días, sacrificando muchas cosas de tu vida personal para un día, y ese día de ser el día perfecto, que no te pase nada, o sea, es un poco azar. Por eso yo considero que ya la gente que está en la línea de salida, a mí me merece mucho respeto, porque habrán estado tres, seis, nueve meses de su vida preparando eso, y entonces el azar, pues, dirás si lo pueden acabar o no, por salud, por mecánica, por lo que sea. Pero, no sé, se puede hacer, tienes 17 horas, o sea, que es un ejercicio de humildad ver a los últimos clasificados de un Ironman, para darte cuenta que probablemente tú eres capaz de hacerlo, cualquier persona. Hola, buenas. Tenía una pregunta, que por ejemplo, los tatuajes, cuando tienes que correr, ¿cómo te los proteges? Pues no me los, la verdad es que no, bueno, he hecho crema solar, pero sin más, ¿eh? Como es cancerígeno, por el sol y todo eso, si tienes que estar en mucha exposición al sol, si te tienes que poner mucha crema y todo eso, como son carreras tan largas y... Me pongo la crema solar y luego cuando vas al desierto, lo bueno es que no hace falta crema solar, porque hay tanta arena que ya te hace ahí de una barrera protectora, pero nada especial. Cuando me los hago, sí que espero un periodo de una semana, más o menos. Yo, como también voy tatuado y llevo los dos brazos, también digo, cuando tengo que ir a la playa, me tengo que poner protección mínimo 30 o 40. Pues nada, ahí a cuidárselos bien. Sí, sí. Muy bien. Buenas. A mí me gustaría que explicaras un poco más tu inicio en la bolsa, como, bueno, me has contado que llegaste un día y te ofrecieron y luego alguna recomendación para alguien que le llama el mundo de la bolsa, pero va a empezar a estudiar ahora a la universidad y tampoco tiene muy claro qué debe hacer. Yo creo que ahora lo tenéis muchísimo más fácil que antes porque ahora hay una cantidad de herramientas para aprender la bolsa increíbles. Hay muchos libros, muchos cursos, muchas plataformas demo. Antes no había nada y la única forma antes de aprenderlo era yendo a la bolsa. Yo creo que es un trabajo que te ha de apasionar. O sea, realmente, es que te ha de alucinar, te han de gustar mucho los números, mucho la estadística, mucho las probabilidades y... O sea, yo creo que has de tenerlo claro desde ya porque no es un trabajo en el fondo, no es un trabajo creativo y es un trabajo muy intenso y que pasan cosas y hechos a veces muy significativos como puede ser esta semana y te ha de apetecer vivir esto cada día durante el resto de tu vida. Y mis inicios en la bolsa pues fue así, fue pasional, pues primero el periódico, luego el teletexto, o sea, una serie de instrumentos que no había y luego autoformación. Por mucha carrera universitaria que tú estés estudiando, que por supuesto te la recomiendo, has de formarte a parte de la carrera porque no te van a enseñar lo suficiente como para llegar a ser profesional de ello. Me parece que tenemos otra pregunta. Bueno, Joseph, nosotros somos de Valencia, ya te conocemos, nos hemos leído tus libros y todo y tengo entendido que suspendiste selectividad y... Sí, sí. Lo siento, ¿eh? No, 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 estoy orgulloso. El otro día lo puse. Cumplí 19 años suspendiendo la selectividad. Has suspendido, tú no. Estoy en una situación parecida. Quería que me contases tu experiencia un poco. Muy bien. La pregunta era, al final, ¿cuál es? Que si me podías decir cómo lo afrontaste tú. O sea... ¿Cómo lo afronté yo? No, no. Como ejemplo a seguir. Muchas gracias. Mira, yo, cuando hablo del fracaso, el fracaso no existe, la primera vez que entendí que el fracaso no existe fue cuando suspendí la selectividad. Es muy heavy suspender la selectividad porque es que hay muy pocos que suspendamos la selectividad. O sea, podemos hacer un club de los que hemos suspendido la selectividad. Claro, yo en mi caso, yo iba a un colegio de muchos alumnos. Éramos en el colegio 3.000 y cada curso había 200 y pico. Y yo me acuerdo que llegué, yo organicé el viaje fin de curso a Ibiza, me gané una pasta, pero ese viaje fin de curso me costó. Y dijeron, ¿ha suspendido uno solo? Dije yo. Dije yo. Yo necesitaba un 4, no sé si ahora, ahora se necesita un 4 para probar un 5. Un 4, ¿no? Hostia, dije, coño, un 4, y saqué, me dijeron, 3.92, dije, hostia, 3.92, qué hijos de puta. Perdón, eh, pero, bueno, total, que voy a mi casa, mi padre, sentaros, papás, he suspendido, ¿tú y cuántos más? Digo, digo, yo solo, mi padre es un sirio de 2 metros 130 kilos, son un tanque, digo, es que este me va a dar una hostia ahora que ya verá, y fue muy duro, fue muy duro para ellos, porque ellos son muy estudiosos, son médicos, doctores en medicina, y claro, de repente, era un desastre. entonces, lo que has de hacer es aprobar en septiembre, como sea, como sea, no, de verdad, pero, ya no solo por ti, o sea, ya, ya, ya no solo por demostrarte, que no sé si eres el único, pero yo, fui el único malo, y yo entendí que en mi vida, con 18 años, entendí que en mi vida, nunca más quería volver a ser el único malo, porque es muy duro, entonces, te has de aprobar por ti, por tu familia, y para no estar un año, o sea, que vale la pena ahora apretar estos tres meses, porque si no te arrepentirás, ¿eh? Muy bien, luego no te tatúes, ¿eh? ¿estás viendo? Aquí, por favor, tenemos otra pregunta más, si está en la hora de levantarse, para que le veamos bien desde aquí. Muy bien. Yo quería preguntar por la experiencia en la isla de la Gomera, en la isla de la Gomera, en Canarias. ¿En la Gomera? Pues una experiencia magnífica, que me sirvió para aprender, que realmente tenía que hacer un análisis de mi relación con Red Bull, porque al final, claro, cuando intentas dos veces un desafío deportivo, y en las dos no sale, pues es top loss, ¿verdad? Entonces, pues dije, mira, pues yo no debería ser atleta Red Bull, porque estoy sometido, o me autosometo a una presión que mi cuerpo no responde y mi mente no responde. Entonces, pues decidí dejar Red Bull y hacer deporte por mi cuenta y hacer, pues lo que más me gustaba, que era bicicleta. O sea, que en el fondo, pues fue una enseñanza bastante positiva. Buenas tardes, Josef. Una pregunta, bueno, dos, básicamente. En tu vida personal, ¿qué tiene más peso, el mundo deportivo o el mundo profesional? Y la segunda pregunta es, dentro de tu técnica de análisis de bolsa, ¿qué tres métodos son los que más usas? Gracias. Pues uso más, o sea, utilizo más tiempo en mi tarea profesional, sin lugar a dudas, porque al final, pues entrenar, pues entrenas una, dos, tres horas al día, pero no más, y pues trabajo es un poco más. Y luego, a nivel de bolsa, pues por ejemplo, el lunes usamos muchísimo la teoría o la técnica de los gaps, de los huecos. Y luego, el intradía, pues las bandas de Bollinger, para inversión también, usamos de medias móviles, y pues unas estrategias de gráfico de cuatro precios que le llamo scalping. Entonces, al final son cuatro estrategias de intradía y una de inversión. Hostia, ahora no. La de gap, o sea, te puedo decir que el gap es la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura, pero claro, explicarte ahora los porcentajes, pues me resulta un poco, y menos en pizarra, no es difícil, es difícil explicarla. Para el curso de Ibiza, claro. Hola, buenas. Una última pregunta. ¿Qué tal fue tu experiencia por Hawái cuando fuiste al Ultraman? Porque tengo pensado ir el año que viene y me gustaría, pero no hacer el Ultraman, sino de vacaciones, y me gustaría ir a ver qué tal la experiencia de la isla. Pues bien, Hawái, Hawái está muy bien, la verdad, me recuerda mucho, mucho, mucho a las islas canarias, porque al igual que las canarias, cada isla es totalmente diferente. Yo he estado... ¿En O'Hau? ¿En O'Hau estuviste? ¿En O'Hau? O sea, el Ultraman se hace en Bic Island, en la isla volcánica. Entonces, das toda la vuelta a la isla. Son primer día 10 kilómetros nadando y 145 de bici, el segundo día 275 de bici y el tercer día 84 corriendo. O sea, igual, mejor irse a la playa ya directamente. ¿Y Honolulu está bien ahí? ¿Él? ¿Honolulu? ¿Honolulu está muy bien. Pero de verdad que no vale la pena al pegarse ese viaje para irse a Hawái yo no me iría de turismo ahí. No me iría. ¿Mejor Chicago? Me iría a Formentera, es más bonito Formentera que Hawái. Muy bien. ¡Qué inquietudes! Brutal. Yo pensaba técnicas de empresa. Ya llega el micrófono. Para mí ha sido un descubrimiento porque te he conocido por terceros, ha sido más la curiosidad la que me ha traído aquí. Me alegro muchísimo porque he visto mucha positividad y mi pregunta es de las cualidades que has dicho que has desarrollado y has descubierto ¿qué cualidad es la más importante? La curiosidad lo que es el seguir manteniendo la meta ¿qué es lo que hace que sea la motivación el final? Es decir, ¿qué cualidad es la que hace que nos superemos? Porque realmente los retos oyéndote todo el mundo decimos somos imposibles pero yo creo que si alguien se cree ¿qué cualidades son las que tenemos que ayudarnos? Porque eso nos ayudará en el mundo empresarial y en el mundo del trabajo. Claro, pues yo creo que es importante entender que nos hemos de marcar objetivos. A veces la gente me dice oye, ¿y esto de dónde está el límite que es? Digo, pues ¿cuál es tu siguiente objetivo? Para mí serían dos frases sinónimas. ¿Dónde está el límite es tu siguiente objetivo? ¿Por qué te levantas mañana? ¿Qué te hace sentir motivada? Y lo que creo que es muy importante es entender que cada objetivo que tú consigues el siguiente no ha de ser mayor. Tener la madurez de consolidar objetivos es tremendo, es muy, muy, muy positivo. Entonces, ¿qué te motiva? ¿Por qué hacer las cosas? ¿Qué te hace feliz? Pero al final el tiempo pasa a la deriva. Esto nos parecemos inmortales, esto tiene fecha de caducidad. ¿No? Entonces, pues, seamos, ¿no? Pues, eficientes, ¿no? Seamos felices, carpe día, ¿no? Llegamos el momento, ¿no? Y que realmente pues hagamos cosas que nos hagan estar bien. Yo creo que marcarse objetivos te ayuda mucho a realizar esta tarea. Tenemos por aquí una pregunta y luego allí al fondo, por favor, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Me ha parecido muy interesante. Tengo un amigo que le hemos dicho que veníamos a verte y, bueno, primero no sé si te pongo en un aprieto, pero me ha dicho dile que te cuente cómo se motivó el 23 de abril. No sé si puedes o no puedes. Que explique lo del 23 de abril. Sí. ¿Lo explico? Sí, por favor, si puedes compartirlo con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues el 23 de abril primero fue la selectividad, luego el caballero me ha recordado lo de la gomera y tú me has recordado el tercer bache de mi vida, que es el 23 de abril del 2007. Efectivamente, el 23 de abril del 2007 perdí en una operación de mi bolsillo 110.000 euros. Eres una mierda, ¿eh? No, no. No, me lo voy a creer. No, no, si no pasa nada, si está escrito en todos lados. No, no, pero es muy positivo porque, claro, al final, peor que esto no puede ser nada, ¿no? Profesionalmente, perder en una operación por un tecnicismo que no he vuelto a ver en 16 años, o sea, me pasó una vez en 16 años, no he vuelto a ver nada parecido. Perder 110.000 euros de tu bolsillo, es pasta, ¿eh? Tenía 29 años, mucha pasta. Entonces, al día siguiente, cuando suena el despertador, tienes dos opciones, o sentir que has fracasado o entender que en un día no se te ha olvidado lo que has hecho bien en ocho años. Y yo lo entendí y fui a trabajar. Y dije, bueno, pues mira, yo 100.000 euros hoy no voy a recuperar, voy a intentar recuperar algo, 200, 300 euros. Pues sabes, tuve la suerte y habilidad, inconsciencia también, de recuperar el 90% de lo perdido el día anterior. O sea que la vida me demostró en dos días totalmente atípicos que realmente nuestro talento no se olvida de un día para otro. Que realmente si hacemos las cosas bien, eso solo puede ir encrechendo. Por eso es muy importante lo que os decía antes, creer en vuestro talento, creer en uno mismo. Porque aunque tengáis el mayor palo del mundo empresarial, no va a ser una catástrofe. Está bien, al final ha estado bien, la pregunta está bien. Bueno, ya no quedan baches, lo siento. Hola, buenas. La pregunta es, en esa cultura de esfuerzo que promueves y con un objetivo común, esto de cara a un equipo, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se gestiona el sufrimiento en todo el proceso? Un equipo para mí ha de ser muy homogéneo. Para mí me resulta muy difícil gestionar un equipo si hay una o dos personas heterogéneas, que no vayan todos a una. Para mí, que además lo hago yo, es tarea personal el fichar y el intentar que el equipo se homogeneice. y que realmente para ellos sea una fiesta ir a trabajar. Porque yo realmente considero mucho el capital humano y considero mucho el coste de si alguien que lleva tres o cuatro años conmigo se va. Conseguir a alguien tan bueno como esa persona, intentar que sea tan bueno como esa persona y formarlo hasta ese nivel de conocimiento, para mí eso tiene un coste empresarial muy elevado. Por eso el intentar que realmente hacer todo lo posible para que estén lo más a gusto posible y que estén la mayor cantidad de años posible. Entonces, pues el fraccionarse el objetivo, el entender que han de trabajar entre ellos, el recompensarlos, cada uno elige su porcentaje de variable que quieren el sueldo, el que sean eficientes, que tengan tiempo para ellos, que realmente tengamos detectadas las ventanas de eficiencia muy detectadas, que oye, mirar, aquí es que no os podéis ir al médico, no os podéis ir a... No, hay que trabajar, pero a partir de esta hora hacer lo que queráis. Pues lo aplicamos bastante. Pues de esta forma me parece que ponemos ya el punto final. Muchísimas gracias otra vez más por la asistencia. Gracias. Me van a permitir que felicitemos en primer lugar a Joseph por esta ponencia tan simpática, tan interesante y tan agradable que nos ha proporcionado. Y también felicitarnos nosotros porque hemos tenido la oportunidad de poder compartir con él esta hora que la verdad es que nos ha sabido muy poquito. Con lo cual, Joseph, quedas emplazado, te estás haciendo una foto, pero creo que hoy es, quedas emplazado para poder volver a Castellón y así nos harás un seguimiento de todas tus experiencias. Te aseguro que vamos a intentar jugar a la bolsa. No sé si lo vamos a conseguir como tú, pero lo vamos a intentar. Bueno, pues quiero dirigiros unas palabras muy breves para mostraros mi agradecimiento por vuestra presencia en esta casa en un día como hoy, en el que hemos acogido en la Cámara de Comercio uno de los acontecimientos más importantes del año en cuanto a la promoción laboral en nuestra provincia. Concluye la primera edición de World Forum Castellón un escenario donde las instituciones, las empresas y la sociedad en su conjunto han demostrado de lo que es capaz para combatir el que quizás sea el mayor problema que nos enfrentamos, el desempleo y la falta de incentivos para la promoción laboral y empresarial. Este gran foro de empleo, una iniciativa de la Cámara España con financiación del Fondo Social Europeo, Cierra lo hace con gran éxito de participación y asistencia a las pruebas me remito. Se ha venido desarrollando a lo largo de todo el día con los talleres, mesas redondas y conferencias y encuentros y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Para este éxito ha sido fundamental el papel de la Diputación Provincial y el intenso trabajo de cada uno de los miembros del Departamento de Formación y Empleo de esta Cámara de Comercio. Sin embargo, de nada hubiera válido todo esto sin el apoyo de todas y cada una de las empresas que han participado en este World Forum. Gracias a todas ellas. De otro lado, de nada hubiera válido nuestro esfuerzo sin la multitudinaria presencia de las personas que habéis querido estar hoy aquí en busca del aliento y la motivación para seguir mejorando día a día. Y todo ello con la vista puesta en lograr un sueño que espero veáis hoy más alcanzable que nunca. Gracias por vuestra presencia. Os aseguro que la Cámara seguirá hasta vuestro lado para compartir vuestras aspiraciones y a ser posible que esos anhelos y los nuevos retos se cumplan. Clausuramos una jornada que os recuerdo forma parte del Programa de Apoyo Local de Empleo que tendrá su continuidad a partir del 3 de septiembre con nuevos cursos de formación para personas desempeñadas e incentivos para contratación laboral para las empresas. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, os haya merecido la pena y desde luego volvamos a vernos muy pronto. Señor Moliner, por favor, clausuré el acto. La Cámara de Comercio y la Diputación de Castellón hace unos meses quisimos preguntarnos dónde estaba el límite, cuál era el siguiente y el próximo objetivo que había que buscar y no era otro que el de intentar que todo el talento que en esta provincia se genera y existe pudiese tener una oportunidad para desarrollarse y para tener la dosis de apoyo necesario y que pudiese eso consolidarse en proyectos profesionales y personales para todos. Y ese era el objetivo de este World Forum Castellón y estoy absolutamente convencido que vista el éxito, vista la asistencia, vista las sensaciones que por parte de las empresas se nos han transmitido hemos cubierto con creces esa meta, ese objetivo que nos tenemos. Creo que iniciativas como esta y oportunidades como esta son las que que una provincia, que una tierra como nuestra sea una tierra sin límites y una tierra en la que el talento está puesto al servicio del futuro. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.